Hola, miren, les voy a mostrar un trabajo que estamos realizando ahora aquí en Arte Magia Es un bellón agujado que ocupamos la misma técnica que tenemos en el trabajo de las cholitas agujadas La diferencia es que la base la realizamos en lana Esta es lana sintética, ustedes pueden utilizar como yo les decía en el bellón de las cholitas El material que ustedes tengan a mano, puede ser la base en bellón o puede ser la lana natural sintética En esta ocasión yo ocupé una lana sintética, que es esta Da lo mismo, pueden ocupar así, una lisa de color, si es para utilizar en la base O bien bellón, que no necesariamente tiene que ser bellón blanco, ya, el bellón que ustedes tengan en casa Cuando tenemos lista la base, comenzamos nosotros a agujar Primero colocamos, en esta ocasión coloqué toda la base en verde Hicimos colocando verdes matizados Y le puse, mire, como le coloqué ese color fucsia abajo, se nota ahí un poquito Entonces le da como otro tono al fondo Teníamos eso y se agujan las muñequitas, que es con la misma técnica que tenemos las cholitas Y después para darle el último toque, hicimos unas florcitas también con lana sintética Esta que tengo acá, que hicimos esto, miren Solamente corté un pedacito La coloco sobre mi trabajo La abujo Y queda un botoncito Y para que no quede esa, esa florcita volando O sea, les tomo un poquito de bellón Pueden se escarmenar ahí su poquito de bellón Y le colocan ahí abajito para darle la base Como si fuese ahí el pastito, hojitas Y ya estaría listo el trabajo Le colocan ahí después un cordoncito para cortar Y eso sería Que estén bien Chao